Amigos, el Intermedio cumple 10 años. ¡10 años! 10 años en televisión son una proeza al alcance solo de espacios como Saber y Ganar, Informe Semanal o La Santa Misa de la Dos. Y parece clara cuál es la fórmula del éxito común a estos cuatro programas. La alegría y el ritmo trepidante. El equipo del Intermedio lo forman más de 80 profesionales que están todos los días en la redacción de 10 de la mañana a 10 de la noche, para que cada día a la misma hora tengáis toda la información y el análisis de la jornada. Yo solo soy la cara visible. Me eligieron por ser el más guapo. Imaginad cómo será el resto. Cuando llego a trabajar no sé si estoy entrando en la redacción o en Mordor. Durante estos 10 años se han contado muchas cosas en este plató. El fin de la violencia de ETA, tres elecciones generales, el caso de corrupción más grande de la historia de la democracia, la elección de un papa, el segundo caso de corrupción más grande de la historia de la democracia, la abdicación del rey, el tercer caso de corrupción más grande de la historia de la democracia, en fin, todo ello lo hemos tratado con rigor, profesionalidad y sobre todo chistes sobre mi ambigüedad sexual. Sí, amigos, todo era una broma. Un personaje, un papel. Ambiguo, pues el ambiguo es Mario Bacarizo. Yo soy maricón. Y para celebrar estos 10 años hemos preparado una gala homenaje en la que entregamos los premios Guario a los mejores momentos de esta década del intermedio. Amigos, ya conocen las noticias. Ahora echaremos la vista atrás.